Hola a todos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? El mercado sigue mostrando señales positivas. Bueno, vamos con el informe de semana del día 9 de abril de 2023 y esta semana hemos tenido una semana, como sabéis, prácticamente de transición, no ha habido mucho volumen, hemos tenido un día menos porque estamos en vacaciones de Pascua y el mercado, pues bueno, se ha visto un poco como ha estado bastante tranquilo, bastante relajado. No obstante, como vemos, tenemos aquí una, bueno, una vela, digamos, semanal de no supply en la cual, pues como digo, no ha habido mucho volumen, no ha habido mucho movimiento, pero si, por ejemplo, nos fijamos en el diario, pues si tenemos esa recuperación que se produjo el último día y la verdad que, bueno, cerrando bien la semana, cerrando, digamos, la semana muy, muy cerquita de esos máximos que habíamos construido la semana anterior, que fueron muy fuertes, que fueron, digamos, esa rotura de esa mini consolidación que teníamos ahí y bueno, la verdad que la cosa, como digo, en el título de este vídeo va recuperando, estoy viendo un denominador común que es una base que se está produciendo tras este pullback que hemos tenido y se está produciendo esa demanda, esa constante bit que estamos viendo en los mercados y en muchísimos valores ya estamos incluso viendo cómo la recuperación se está produciendo y estamos llegando a casi, casi a máximos históricos, ¿no? Si no, incluso podríamos decir en los valores que tenemos nosotros en cartera como ALGM o, por ejemplo, algunos de los visionarios que están en INTA y que también están disfrutando de esos máximos históricos, por tanto, como decíamos ya desde hace unas semanas, la cosa va mejorando, va recuperando y sobre todo, tras este denominador común que estoy viendo que comento, lo que estoy, digamos, viendo que va a suceder es que vamos a tener otra vez esas subidas a máximos históricos, porque se está produciendo ahora mismo en la acumulación institucional ese soporte que estamos viendo, esa curvita que se está viendo y que evidentemente eso es, digamos, lo que precede a esos máximos históricos, porque si no, no se estarían produciendo esta acumulación, ¿no? Hemos visto la caída que tuvimos y ahora esa base que está produciendo para otra vez volver a subir a máximos históricos. Así que, como decía, tenemos muchos valores que lo están haciendo bastante bien, de los grandes. NVIDIA, por ejemplo, es uno de ellos. Voy a poner el gráfico así. Fijaos, estamos muy cerquita de esos máximos históricos que se van a producir prácticamente en cualquier momento. Tenemos, por ejemplo, también Apple, bueno, uno de los grandes que también lo han hecho muy bien en todo este tiempo. Meta, recuperando bastante, bastante bien. Tras esa base, Netflix, otro de los grandes que lo está haciendo bien. Google también ha hecho unas unas últimas semanas, la verdad, bastante, bastante buenas, recuperando también esa media de 200 días. Y en general estamos viendo un poco ese denominador común, como decía, fijaos, ese, ¿no? Tenemos este pullback que fue muy fuerte y ahora esta curvita de aquí, esta base, esta, digamos, esa cuna que se está produciendo es lo que viene siendo una acumulación institucional, es decir, ahí es cuando el precio se está parando, está dejando de caer, está dejando de sangrar la herida y se está produciendo esa esa demanda constante que cada vez que el valor cae, pues están los institucionales ahí para acumular ese valor, que es un valor que estuvo en 300 y pico dólares y que ahora, pues bueno, pues está con un descuento bastante grande. No estoy diciendo que vayamos ya a que haya que comprarlo porque vaya a llegar a los 300, 400 dólares, ni mucho menos, pero sí que es verdad que es un valor que si estuvo en 300, 400 dólares fue porque realmente tuvo un crecimiento muy fuerte y que, digamos, la valoración estaba justificada y ahora si está cayendo, seguramente que también tenemos una parte de exageración, ¿no? Porque cuando están, digamos, cayendo los valores, pues sabemos que ni estaban quizá tan, tan justificados en precios tan, tan, tan altos, ni tan, tan, tan bajos, ¿no? Entonces el valor tiene que quizá encontrar un equilibrio y un punto, digamos, de base para volver a construir y para sobre todo dejar a los fundamentales que vuelvan a crear mucho valor en la empresa para volver en el futuro a tener, digamos, algo que descontar, ¿no? En este caso, pues ahora quizá lo que está pasando es esa fase de acumulación, esa fase de, digamos, de tranquilidad que parece ser que no está subiendo nada el valor porque no está subiendo ni está bajando mucho, está, digamos, consolidando para luego cuando esos fundamentales empiecen otra vez a despuntar, pues el valor, digamos, también empiece a recuperar, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco lo que vamos a ir viendo seguramente de aquí a los próximos meses. Creo que muchos de estos valores tienen aún bastante recoprido por hacer. Fijaos también en el caso de Shopify, también una recuperación tras esta, esta, esta bajada, ¿no? Y ahora, pues bueno, lo que hay que ver si se produce esa acumulación sigue estando ahí y tenemos un caso similar al que estamos viendo, por ejemplo, en Nvidia, ¿no? Que tras ese pullback o tras esos pullback que se han ido produciendo históricamente vuelve otra vez el valor a máximo histórico. Esto es lo más normal. Fijaos estos valores que pueden caer perfectamente. En el caso, por ejemplo, de Netflix lo hemos visto en numerosas ocasiones como el valor ha ido muy, muy bien y de repente ha vuelto a caer y ha vuelto a recuperar y ha vuelto a caer. Son, digamos, los ciclos que hace el mercado. No hay, digamos, empresa que lo pueda, lo pueda evitar. Por ejemplo, el caso de Tesla, más de lo mismo. Son, digamos, los movimientos, la fluctuación anormal. Si uno quiere estar en un valor durante años y disfrutar de esas subidas tan tan fuertes, también tiene que estar dispuesto a ver cómo su portafolio, y esto lo digo yo, lo dice Warren Buffett, su portafolio, por ejemplo, cae un 50%, ¿no? De la noche a la mañana como quien dice. Por tanto, son cosas que hay que entender y si uno no está dispuesto a ello, pues bueno, lo que puede hacer es ir un poco surfeando esas olas, ir navegando esas olas para estar cuando tiene que estar y cuando no tiene que estar, pues estar un poco, digamos, en el side, como le llaman, ¿no? Bajo, digamos, en la barrera, ¿no? Mirando un poco cómo el toro va dando vueltas en la plaza, pero nosotros desde la barrera observando sin hacer nada, porque sabemos que el toro en ese momento está muy cabreado y puede pillarnos y puede matarnos. Entonces, bueno, es una energía un poco tonta, pero al final lo que quiero decir es que hay que estar tranquilos, hay que saber cuándo hay que estar en liquidez. En este caso, durante mucho tiempo ha sido el caso y lo hemos estado. Y bueno, luego hay momentos en los cuales el mercado poco a poco empieza a recuperar, como estamos viendo ahora y, sobre todo, puntualmente solemos empezar a ver esas empresas que empiezan a hacerlo bien, como por ejemplo, ALGM, que como sabéis, desde hace ya unas semanas la tenemos en cartera, está haciendo perfectamente bien, todo bajo, digamos, lo esperado, con esas consolidaciones que está produciendo laterales y con esos apoyos en las medias, por ejemplo, de 10 semanas, de 50 días. Y lo está haciendo, como digo, perfectamente bien. Por ejemplo, leemos el libro de How to make money in stocks de William O'Neill, siempre nos dice que esos apoyos a la media de 10 semanas son súper sanos y súper normales y es la manera que tienen los jornales de volver a comprar esos valores en los pullbacks, apoyándolo ahí con esa, digamos, esa demanda, digamos, fantasma que comento y otra vez el valor entonces volverá a su nuevo máximo histórico. En el caso de Inta, por ejemplo, como digo, un valor que a nivel extraoficial que muchos de los visionarios tienen en su cartera, que bueno, no entra, digamos, a nivel oficial porque le falta un poquito de liquidez para nuestro gusto, pero que muchos visionarios tienen cartera, es un valor que lo está haciendo muy bien, máximo históricos, tenemos esas subidas que siguen llegando, si digamos el gráfico diario, comportamiento muy, muy sano. Por tanto, es otro de los valores que seguramente también van a seguir teniendo, digamos, subidas y bueno, si en algún caso vemos, digamos, esa media que se vuelve a retestear, no pasa nada, es totalmente normal, tenemos que ir obviamente subiendo nuestros top loss acorde a las reglas o a la estrategia de visionario en bolsa y bueno, pues fijaos como aquí, una vez que está en tendencia, el valor ha respetado muy bien siempre esta media y por tanto es lo normal que lo siga haciendo, entonces no deberíamos asustarnos si el valor por lo que sea, a nivel lateral o a nivel, digamos, en precio hace una consolidación en el tiempo o en el precio, digamos, haciendo ese retraso hacia la media o simplemente esperando que lateralmente se toque esa media, como en muchos casos sucede, por ejemplo, en este caso aquí, que no es un pullback en sí, sino que es, digamos, simplemente que el precio está descansando, haciéndose, digamos, esperar para tocar esa media y una vez se produce ese retesteo, entonces el valor ya otra vez, una vez descansado, vuelve a continuar con sus andantas, ¿no? a máximos tónicos, a nuevos territorios alcistas, entonces bueno, como digo, estamos viendo ese positivismo, estamos viendo que se está saliendo de ese pullback con esa barriguita que estamos viendo en el mercado, ese cuenco que parece ser que se está produciendo esa acumulación institucional o que se han producido ya en muchos casos esa acumulación institucional y entonces ahora otra vez está volviendo a tirar, hay que empezar a ver esas tendencias que están produciéndose, por ejemplo, Nvidia, seguramente con lo de chat GPT que salió, como sabéis, hace unos meses, pues es uno de los valores de inteligente artificial que se están viendo bien recompensados por toda esta industria que está en auge y está, digamos, en resurgimiento, por tanto hay que empezar a ver esas primeras empresas que empiezan a moverse al alta porque seguramente serán también las empresas o las industrias que van a liderar el siguiente bullrun que se va a producir inevitablemente porque al final, como digo, aunque el mercado tenga sus pullbacks, siempre va a subir, siempre va a acabar subiendo a largo plazo. Si miramos un gráfico de cualquier índice a largo plazo y sobre todo un gráfico con suficientemente histórico, con suficiente histórico, pues vamos a ver que siempre está diseñado para llegar a máximo histórico, ¿no? Por mucho que tengamos esos pullbacks, etcétera, siempre va a acabar subiendo. Si vemos un Dow Jones, por ejemplo, desde 1930, etcétera, desde el crash o incluso antes, vamos a ver que ese gráfico siempre es altista y que, claro, tiene su periodo de recesión económicos, evidentemente, y esos pullbacks, pero al final acaba subiendo y acaba recuperando. Por tanto, lo que hay que hacer es, si uno no es Warren Buffett y invierte, digamos, en empresas o compra empresas para siempre, lo que tiene que hacer es ser muy inteligente y ver cuándo entrar y cuándo salir o cuándo estar en el mercado y cuándo no estar, que quizá es más importante que cuándo uno debe estar, ¿no? Así que, bueno, en general, como estamos viendo, se está produciendo, en mi opinión, esa recuperación que está tardando en llegar, pero porque hay que tener en cuenta que llevamos muchísimo tiempo subiendo durante muchísimos, muchísimos, muchísimos meses y años incluso, prácticamente desde 2008, cuando se produjo ese QE, ese Quantitative Easing, por tanto, ahora es un proceso que estamos teniendo ese descanso que no habíamos tenido, ese merecidísimo descanso que no habíamos tenido durante muchísimos años y ahora, pues, evidentemente, digamos que se está preparando, se está gestando todo para otra vez, otra subida, ¿no? Eso es un poco lo que estoy viendo. Si el año que viene sale Trump presidente, que además, por lo que estoy viendo a nivel sentimiento, hay muchísimo deseo que eso suceda, no solo por lo que estamos viendo a nivel, bueno, macroeconómico y geopolítico, con la guerra de Ucrania, Rusia, etcétera, sino también el sentimiento del consumidor estadounidense, por ejemplo, que está ya muy harto de todas las políticas que están haciendo los socialistas, los demócratas y seguramente que, bueno, ahí tiene Trump bastante posibilidades de ganar y sobre todo eso será muy, muy positivo también para la economía, no solo americana, sino también mundial. Así que, bueno, a ver qué sucede, pero seguramente que ya el mercado en los próximos meses va a empezar a descontar quizás una posible ganancia de Trump, como sucedió ya en su día en 2016. Así que, bueno, veremos a ver qué sucede y habrá que estar un poco atento a como 2016, no 2017, no me acuerdo cuándo fue, cuándo ganó por primera vez, pero bueno, en cualquier caso, como digo, puede ser que eso ya se esté descontando, Dios quiera que gane Trump y podamos tener otra vez esas, digamos, políticas económicas y fiscales que favorecen o que favorezcan a, no solo, como digo, a la economía americana, sino también a la economía mundial. Así que, bueno, veremos a ver qué sucede semana tras semana, como siempre, y lo veremos en el próximo vídeo. ¡Salud!